Con puntaje ideal en el Centenario, Uruguay va por otros 3 puntos como local. Desde las 13 horas en el Centenario, le hacemos el aguante a la Celeste. A las 18 horas, la antesala del gran duelo. A las 20 horas, rueda la pelota para el encuentro Uruguay-Ecuador. Eliminatorias Rusia 2018, Uruguay-Ecuador. Jueves, desde las 13 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola, Puma, DeMarco, Creditel, Canarias, Pilsen, Macromercado, Barraca Europa, Sancor Seguros, Médica Uruguaya, Goldex, Schneck, Cololó, Punta Ballena, Oca, Suat, Vinos Santa Teresa y Antel.